¿Cómo están? Bienvenidas a mi canal de YouTube y bienvenidos a mi Instagram. Hace un ratito que yo llegué, chicas, hace un calorcito. Me dije, me voy a arreglar un poquito la cara para salir con todos mis amores y con todos mis seguidores, que les agradezco mucho. Tienen que seguir a María Quintana 813 por Instagram y por YouTube. Sí, porque una vez una chica y un chico no la siguió a María y se puso triste. No, mentira. ¿Saben qué voy a hacer hoy? Porque hoy es un día espectacular donde uno dice tenés que hacer algo especial y tenés que hacerlo por vos y tenés que hacer cosas por vos misma porque si vos no las hacés por vos nadie te las va a hacer. Yo te voy a contar lo que me pasó hace un rato con una amiga, pero me olvidé el cuchillo. Siempre te olvidás de algo. Segundito al aire, cuchillo y tenedor. Listo, ya está. Ya lo tengo. Ya llego, ya llego. Ya llego, ya llegué. No se me cae nada. Ya llegué. Bueno, vamos a hacer una ensaladita súper, hiper energética, fácil con todo lo que vos tengas en tu casa. Por eso cuando yo voy al chino, al súper, porque súper, digo el chino porque el súper realmente a mí me cuesta un Perú porque hay mucha gente, hay que esperar, hay que esperar, hay que esperar y aparte con el tema del aislamiento y del cuidado, un grisín. Estoy como cuidándome. A ver, nos voy a contar. Entonces, si vos tenés nueces, vamos a hacer una ensaladita súper riquísima. Le vamos a poner mitades de nueces en un bol. Esto, chicas, lo tenemos que hacer porque así vos estés sola, a mí me dio una indignación hace un ratito porque yo le hablaba con una amiga. Yo digo, pero no podés caer en esto de que te pone mal la situación y te desganás. Te pone mal la situación y vos te sentís mal. No te sientas mal, no te tenés que sentir miserable. Hay que levantarse y tener actitud ante todo esto. Entonces, yo vine con una energía y yo digo, pero ¿será posible? No se dejen abatir por todos los problemas que hay porque ya lo vamos a solucionar. Y depende de vos y depende de mí. El aislamiento, el cuidado. Pero hay que comer, hay que reírse y hay que escuchar música. Yo te propongo que por un día no mires televisión. Por un día. Yo lo hice el domingo y hoy me levanté con unas pilas, con ganas. Estoy escuchando música. Me levanté y dije, bueno, me puse a limpiar, a ordenar mi casa, a llamar a mis amigos. Tengo una energía que, mirá, te puedo cantar y bailar con el cuchillo y el tenedor. Arriba, desde el ánimo. Entonces, yo tenía un poco de todo y dije, voy a cocinar algo súper. ¿Por qué no? Tenía zapallo. Lo metemos al bols. ¿Sabés qué tenía también? Un poco de lechuga. Ya me estaba enojando. Enojando es raro que a mí me agarren enojada. Ya estaba medio enojada. En broma, digo, ¿no? Porque digo, me comieron el tomate. ¿Quién me comió el tomate en casa? El tomate sagrado. Y vos sabés que lo dejé allá el tomate. Vos vas a creer que estoy así. A las apuradas. A las apuradas. Porque lo lavé. Una cosita que hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer. Hay que lavar todo, todo, todo. Yo lavo todo, me lavo las manos. Entonces, vamos a agregar medio tomate a esta riquísima ensalada saludable de verano. Y que no te importe nada. Y no mires más televisión hoy. Entonces, mi amiga, me la encontré yo en la calle y me dice que estaba súper nerviosa. Que iba a comer, pero después no comió. Que vio los informativos. Que vio las estadísticas. Dice, María, te juro que me agarró una angustia terrible. Que dice, no voy a cocinar. Yo le dije, estás loca. Vos tenés que comer. Porque tenemos que tener defensa. Porque necesitamos estar bien. Nuestro cuerpo necesita las vitaminas, las proteínas, las energías, los minerales, el calcio, el hierro, digo, el fósforo. Qué sé yo, todo lo que te dicen los nutricionistas. Yo tenía, mientras charlaba con mis otras amigas, que hice un huevo duro. ¿A quién no se le quemó el huevo? A mí, se me quemó el huevo por charlar, por hablar por teléfono. A mí se me quemó el huevo duro. No importa. Huevo duro esta ensalada de hoy. Que si vos la vas a comprar, esta ensalada, te digo, te sale pollo hervido que tenía de ayer. Mirá qué color que tengo. Porque me fui a quemar. O sea, salí ayer un rato a la plaza. Y fui así, livianita, con una musculosa. Y dije, a tomar sol, a tomar sol. Y me recontra. Que me, que me encanta. Entonces, esa es la energía también que probé. El sol. Esta estrella magnífica, maravillosa que tenemos en nuestra tierra. Chicas, tenía una feta de queso. Dije, adentro del bols. La feta de queso. Y una rica ensalada. Que te da la energía. Después tenía un poquito de lechuga. También que la he hecho a la corte y la lavé. Tenía, bueno, el zapallo. Y tenía una zanahoria y la rallé. Y zanahoria al bols. Zanahoria al bols. Tengo más pollo. Le metemos más pollo. Una rica, súper nutritiva ensalada. Que ya le metimos las nueces. Vamos a meter dos nueces más. Esto, vos lo podés comer a la tarde. Lo podés comer a la mañana. Lo podés comer, o sea, es como... Porque todo es vitamina. Y todo tiene proteína. Y todo te hace bien. ¿Y qué tenía, chicas? Tenía media ananá que me había sobrado. Que compré una latita de ananá. Y me encantó. Entonces dije, venga la ananá en este bols. Increíble. ¿Y dónde está el secreto? Como yo siempre les decía. En mezclar. Entonces, mezclemos todo esto. Como siempre hice un montón. Un montón. Pero ¿saben qué voy a hacer? Voy a separar un poco. Porque después lo como más tarde. Pero yo a esta no le pongo nada más que... Mayonesa. Nada más que mayonesa. No le pongas sal. No le pongas aceite. No le pongas... Mayonesa. Un poquito de mayonesa es suficiente. Y tenemos el plato como para que vos digas. Voy a comer un poco de esta ensalada. Y que no te importe nada. Porque es muy feo que ver que la gente se lo toma... A ver, en serio hay que tomárselo en serio. Porque en la realidad el virus está. Pero no te hagas tanto drama. Porque si no, no tenés defensas. Y tenés que comer para poder defenderlo a este virus. Porque por ahí te agarra el IVE. Entonces vos decís, bueno, sí. Capaz que me agarró. Tuve un gran, un pequeño resfrío. Y era el COVID. Y uno de esos no lo sabe. Pero si vos estás bien alimentada. Vas a estar preparando tu cuerpo. Para que el COVID entre y salga. Se vaya. Claro, es así. Chicas, tengo que ir a la peluquería. No, comprarme la tintura. Y tengo que ir a arreglarme un poco este cabello. Pero bueno. Yo creo que esto va a estar exquisito. Y acordate. Todo lo que tengas en la heladera. No tires nada. No tires absolutamente nada. Y no hagamos tanto caso a la televisión. Porque no se amargan. Yo te digo la verdad. Yo ayer a la tarde salí. Y me fui un ratito a dar una vuelta a la plaza. Y la pasé divinamente. El sol. El salir un poquito con el auto. El disfrutar un poco. Sí. Porque es lo que le decía a mi amiga yo. Porque ella me dice yo. Estoy encerrada. Estoy encerrada en mi casa. Salgo a ser los mandados nada más. Y quién te dice que te contagias en el súper. Y por qué no disfrutás un poquito y te vas. Si total transitorio. Acá en Rosario transitorio se puede caminar. Es lo que hice yo. Caminé, me agarré una plaza y me la recorrí. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué placer! ¡Cómo me gustó! Que lo quiero volver a hacer. Por supuesto. Porque hace bien. Hay que salir. Hay que andar. Hay que caminar. Siempre con el barbijo. Y siempre, viste, aislada. Y siempre, viste, cuidándote. Yo no comparto mate. No comparto vaso. Pero tenemos que aprender a convivir con esto, gente. Pero que no te quite la alegría. Que no te quite las ganas de vivir. De reírte. De sentirte bien. Bien. Bueno, eso es lo que yo hice ayer. Y hoy en la mañana me levanté con unas pilas y con una energía divina. Y entonces dije, voy a disfrutarlo. Y quiero que también toda la gente lo tenga en cuenta. Lo disfrute. Porque de eso se trata. De pasarla bien. Y que no te afecte. Cuídate. Nos cuidamos. Pero sí vamos a estar bien. Vamos a ponerle un poco de mayonesa a esta rica ensalada. Y ya la había puesto antes. Abajo yo. Ya, listo. Nada. Ahora se come. Bueno. Y entonces es lo que yo te decía. La voy a probar. Entonces es lo que yo te decía. Hay que pasarla bien. Mouritísima. Hay que pasarla bien. Ahí tenés una rica ensalada de verano. Con todo lo que tenés. No tires nada. Y pasala muy bien. Y disfrutalo. Y a mi amiga también le dije lo mismo. Le digo. Vos no tenés que ver más televisión. Vos bastas de ver televisión. Basta de ver noticieros. Porque todo esto ocasiona que uno se ponga de mal humor. Te ponga un poquito más de estrés. Y la verdad que no. Hay que evitar todo eso. Amigas y amigos. Por favor. No vean televisión por un día. Coman rico. Se toman una copa de vino. Disfrutan de la vida. Y que no les importe nada. Porque ya a esta altura tenemos que aprender. Y tenés que tenerlo por sabido. Que tenemos que convivir con este virus. Entonces no me vengas. Que hoy pasó esto. Que pasó aquello. Que pasó lo otro. Si nos cuidamos. Como nos estamos cuidando hasta ahora. Vamos bien. Y comé cosas que te den energía. Y comé proteínas. Muchas vitaminas que están en la fruta. Como siempre te digo. Y este bols. Me lo voy a terminar. Mirá que bueno que está. Les dejo un beso grandote. Acordate que estoy en el Instagram. Y también estoy en el canal de YouTube. Síganme. Seguime. Seguime. Porque es importante para mí. Los quiero mucho. Estoy aquí en Argentina. En la ciudad de Rosario. Para lo que necesiten. Me escriben. Vamos a conversar. Charlamos. Le puedo dar opiniones. Le puedo dar datos. No sé. Pero somos hermanos. Más que nunca en estos momentos. Les dejo un beso grandote. Los quiero. Chau. Hasta pronto. Chau. 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 Chau.